La política tiene sus propios mecanismos de recomposición. Todas las expresiones que sean útiles a resolver el desidrato político del país, hay que abordarlas. Todo tiene su tiempo. Seguramente lo de Oslo se puede recomponer. Como se puede recomponer cualquier acción que tengan expresión democrática, de unidad y esté orientado a resolver el problema político que viven los venezolanos. Nunca podemos abandonar la política. El mecanismo de la interrelación, del diálogo, de los acercamientos, del reconocimiento del otro, forman parte de la resolución de conflictos. Y tenemos un grave conflicto en Venezuela. Y hay que resolverlo por la manera, por la vía más expedita, con la constitución en la mano. Privilegiando en todo momento la paz de los venezolanos. Si bien es cierto que el drama que vive el país es producto del fracaso de un modelo político, también es cierto que nosotros no tenemos, desde ningún punto de vista, no lo tiene el país, la cultura de la confrontación entre hermanos. Y nosotros tenemos que orientar la política buena. Hace rato que se nos había diluido la política de las manos. Y tenemos que retomar esa política, la política buena, la política de carne y hueso, para ofrecerle a los venezolanos soluciones, que es lo que está esperando el país. Soluciones al problema que estamos viviendo. La oferta engañosa, que ha transcurrido ya cerca de 20 años, fracasó. Ese modelo lo derrotó la historia y lo ha derrotado la propia ineficiencia que presentan los ejecutores de sus políticas públicas. Porque tenemos una completa involución en el país. Se perdieron las condiciones de vida de los venezolanos. El drama de la comida, el drama de las medicinas, pues tiene al país agobiado. En una situación bastante difícil. Y ese pueblo, esa gente, está esperando soluciones de la política. A esto que estamos viviendo hoy nos trajo la mala política. Y tiene que ser la buena política la que rescate la política para que el país tenga un camino distinto a la confrontación y a la polarización que vive el país. Diputado, usted habla precisamente de que estamos en un tiempo específico. ¿Es el tiempo de la activación del TIAR? ¿Es el tiempo de la firma de ese acuerdo de diálogo nacional que se dio el lunes? ¿Es el tiempo de más sanciones en contra de la administración de Nicolás Maduro? ¿Cuál es el tiempo que se debería vivir en estos momentos en Venezuela? Además de la real política, que es lo que usted siempre ha pregonado. Bajo ningún concepto podemos renunciar a las iniciativas propositivas que puedan tener como punto final la solución de la crisis nacional. Nosotros tenemos que hacer cualquier cantidad de esfuerzo. Y anoche se lo decía a los compañeros de los medios que tienen una gran responsabilidad en manejar la comunicación en los tiempos asertivos para que la política buena pueda imponerse. Las sanciones forman parte de un mecanismo que termina en sus conclusiones afectando a todos los venezolanos. Pero sin duda alguna existe el legítimo derecho que tienen las organizaciones, los países y el legítimo derecho que tiene la propia oposición a direccionar una estrategia que conlleve a tener en tiempo útil las soluciones que estamos esperando. Y sin duda alguna que nosotros tenemos que celebrar todas las iniciativas, todas las iniciativas que estén orientadas con la constitución en la mano, el reconocimiento del otro como lo marque el librito de la resolución de conflictos a los efectos de crear esas condiciones. Nosotros somos partidarios de la fuerza de la palabra, somos partidarios de la paz, somos partidarios de la institucionalidad del país perdida. Hace tiempo, si hacemos una valoración de los años de la alternancia en el poder versus estos 20 años que han transcurrido, pues el país ha tenido un retroceso abismal y eso tiene a nuestro pueblo en una situación bastante conflictiva y muy difícil. ¿Es partidario de este acuerdo nacional? Yo soy partidario de todos los acuerdos que se puedan realizar en el país. Hay que tratar de involucrar a todos los actores políticos del país. Esto no puede ser la expresión de un actor político o de una organización, debe ser la expresión de la colectividad nacional y en eso tenemos que trabajar. Las acciones que se han tomado ahora forman parte de una iniciativa que estamos obligados a valorarla y que empieza a mostrar de alguna manera resultados. Bueno, vamos a ir valorando. Nosotros tenemos la obligación, y así lo conversaba anoche con el presidente del Parlamento, el compañero Juan, tenemos que buscar los mecanismos que nos permitan integrar todas estas expresiones en un solo cuerpo para que monolíticamente se ataque el fracaso del modelo y se creen las condiciones políticas para los cambios necesarios que necesita el país. Muchos políticos consideran que ese acuerdo es como una salida por los caminos verdes por parte del gobierno nacional debido a que en Oslo ya había un proceso de negociaciones. ¿Cómo valora usted este proceso de negociación firmado el pasado? Bueno, tendríamos que hacer una aislación histórica de todas las expresiones que se han manifestado en el país en los últimos 20 años. Nosotros tenemos la iniciativa, la hemos vivido, la hemos palpado, de buena voluntad, porque para esto se necesita voluntad política y democrática y esa buena voluntad ha, digamos, sido torpeada por la falta de voluntad del otro. Entonces, en este caso, tenemos que construir los argumentos, el discurso necesario para establecer el mecanismo de comunicación y en consecuencia tengamos al final del tema lo que está esperando el país. Yo no voy a entrar en valoraciones si una iniciativa es mala o es buena, si la reconoce Pedro o Juan, porque eso no es lo que nos está pidiendo Venezuela. Si vamos a seguir en ese tema, pues entonces estaríamos autoflagelándonos de manera permanente y lo que tenemos es que buscar cómo resolver, no cómo complicar la política, cómo resolver con la política. Ayer, la Comisión Nacional ratificaba la hoja de ruta establecida por Juan Guaidó. De hecho, en medio del debate participó José Antonio de España, del parlamentario de Cambiemos, pues invitando a la oposición venezolana a sentarse en una mesa de diálogo mucho más amplia. A mí me gustaría conocer su impresión acerca de esto que propone José Antonio de España y también si usted continúa apoyando y ratificando esta hoja de ruta planteada por Juan Guaidó, el cese de la usurpación, elecciones libres y gobierno de transición. ¿Se considera que hay que cambiar la estrategia en ese sentido? Mira, no estoy divorciado del proyecto político que se presentó en enero de este año con la presidencia de Juan en el Parlamento, directiva Quintero junto con el compañero Stalin González. Desde hace cerca de dos años, nosotros iniciamos las conversaciones con la Embajada de Suecia en Bogotá, buscando precisamente orientar la recomposición política venezolana. Hemos estado participando en todas las iniciativas y hay que buscar la manera de integrarnos a todas las iniciativas. Lo lógico es que monolíticamente tengamos una expresión, pero no podemos castigar las expresiones que se presentan, que se manifiestan y que forman parte de un ejercicio democrático. Nosotros tenemos que, con los actos, valorizar lo que conceptualizamos y lo que tenemos como programa político. Nosotros no podemos llegar con el tema de pasar de perseguidos a perseguidores. Eso no es una solución. Nosotros no podemos, en consecuencia, tener valoraciones que autoflagelen. Cualquier iniciativa que se presente en el país, para mí todas son útiles. ¿Y si estaría dispuesto a sentarse, por ejemplo, con Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y este grupo de partidos que firmaron este acuerdo que se hacen llamar oposición moderada? ¿Estaría usted de acuerdo con formar parte de ese diálogo amplio? Mira, desde cerca del año 2012, cuando presenté la tercera ley de amnistía nacional y reconciliación política en el país, inicié un acto consecutivo de correspondencias inicialmente al presidente Chávez y posteriormente a Nicolás, donde en cerca de 135, qué casualidad que coincidía con los 135 días en prisión, enviaba esas correspondencias pidiendo diálogo, liberación de los presos políticos y haciendo valoraciones del momento político que vive el país y del tema político que se estuviese tratando en ese momento. Si hice eso, ¿por qué no voy a sentarme con compañeros, además, que conozco, que hacen un esfuerzo? A unos les gusta, a otros no. Y eso forma parte de lo que es la réplica y la contrarréplica. Eso forma parte del debate político. Ahora, sin duda alguna, que yo sigo insistiendo en que debe concretarse un espectro político más amplio, donde estén integradas todas las fuerzas políticas del país, donde esté integrado el Parlamento, las fuerzas vivas de la sociedad venezolana, que tienen igualmente un peso muy importante en la solución del grave problema que vive Venezuela. Hablar con Claudio, hablar con Timoteo, es hablar con unos venezolanos, como he hablado con distintos venezolanos, que tienen iniciativas y que hay que valorarlas y administrarlas. Eso en una parte. La otra parte, también tenemos que hacer todos los esfuerzos para que se reavive el grupo de Oslo. Porque todas estas apuestas que hace Venezuela por la paz, tenemos que seguirlas construyendo, porque estamos obligados a construir la paz. Nosotros no podemos como políticos, en mi caso yo soy un político de oficio, sé hacer la política, me gusta hacer la política, tengo mis contrarios, pero no son mis enemigos. Son los contrarios de la política, con los que aspiro debatir, con los que aspiro intercambiar ideas, y con los que aspiro, de alguna manera, conseguir un camino para Venezuela. Debatiría con Timoteo Zambrano y con Felipe Mujica sobre lo dicho ayer, como por ejemplo, que el CNE, si no había acuerdo para elegir el CNE, lo debía nombrar el TSJ, y por ejemplo, que el CNE no necesita una reestructuración completa. Si revisamos el contexto histórico, sobre todo del continente, y nos vamos a la experiencia de Chile, podemos determinar que en tiempo y espacio de una democracia que se revitalice, el mecanismo ideal es la institución del voto. Y nosotros tenemos que hacer de la institución del voto la apología de la democracia y es el voto, es el ciudadano al que debemos consultar. En Chile, la resistencia chilena hizo distintas concesiones a quien en ese momento usurpaba el poder y fueron muy criticados, pero al final se impuso la voz del pueblo y hoy tenemos un Chile ya con un desencadenamiento de sucesiones presidenciales, con una economía bollante. Allá tenemos muchos compatriotas venezolanos que se fueron buscando lo que le negó la política mala y el fracaso del modelo político que vive el país. Entonces nosotros tenemos la obligación de que sea la política la que marque el camino. Yo no voy en ningún momento, no es lo que creo de la política a entrar en Dimes y Dretes con compañeros de la oposición. Eso no lo voy a hacer. Yo no me puedo invalidar frente a los actores de la oposición y no me puedo invalidar frente a lo que he hecho durante toda mi vida que es la defensa de los derechos políticos, las garantías constitucionales, los derechos humanos. Entonces como tengo el propósito de seguir construyendo esos caminos como te decía anteriormente no me he divorciado de la política nacional ni de los proyectos que incluso me llevaron a prisión porque cuando voy a prisión no solamente fui secuestrado acá mismo cerca del partido por personas sin identificación y sin una orden de los operadores de justicia en este caso de un tribunal de la república se me violó de manera flagrante pública y notoria mi inmunidad parlamentaria que es una institución universal de las democracias en el mundo e igualmente nosotros tenemos que ser fieles defensores de las instituciones de los partidos políticos. Ningún país en el mundo funciona sin los partidos políticos y aquí la antipolítica se orientó a debilitar las bases de la democracia en Venezuela atacando los partidos políticos y el liderazgo de esos partidos políticos en una democracia muy joven sumamente joven una democracia que se había convertido en la niña bonita del continente era el país deseado por los coterráneos de otros países de nuestro continente y de la Europa y esos venezolanos que hoy son en la mayoría colombianos chilenos ecuatorianos peruanos españoles americanos portugueses nos ayudaron a construir el país hoy necesitamos la llegada de esos muchachos y muchachas que se fueron de Venezuela buscando lo que les negó la oferta engañosa y el fracaso del modelo político buscando mejores condiciones de vida y a ellos tenemos que regresarlos al país con un nuevo modelo político con un nuevo proyecto nacional que los integre en el rescate del desarrollo del crecimiento tenemos una moneda inútil para el intercambio comercial si la economía no funciona tienes un efecto dominó sobre la arquitectura aguas abajo de la sociedad venezolana y tenemos que hacer que funcione la economía para que funcione el país y para que Venezuela vuelva a ser un país con expectativas para los que están afuera con expectativas para los que vienen a ayudarnos a construir la Venezuela que estamos obligados a recuperar diputado sus cuatro acompañantes que información tiene de ellos podrían salir en las próximas horas esperamos que salgan en las próximas horas los abogados están ahora en el tribunal estoy esperando la información deberían estar en este momento ya en libertad tengo entendido de acuerdo a lo que me han informado lo poco que he podido nutrirme de información en el transcurso de la mañana y parte de día noche que existe una lista de cerca de 58 venezolanos que están privados de libertad una democracia no puede tener prisioneros políticos una democracia es para el debate es para la construcción de ideas es para hacer del país un país competitivo frente a otras naciones y en consecuencia tener una sociedad de hombres y mujeres para el trabajo y para la formación de ese de ese país nosotros tenemos esa obligación y ese mandato el mandato que nos dan nuestros electores en primer lugar la defensa de la constitución en segundo lugar la defensa de los derechos humanos de hacer valer las garantías y derechos constitucionales yo tengo el propósito y lo he tenido toda mi vida de defender la libertad y defender la vida y ustedes me han visto de manera permanente en el parlamento nacional como lo voy a seguir haciendo en cada sesión pidiendo la libertad de los presos políticos civiles y militares y creo que desde el punto de vista de los prisioneros militares el gobierno debía valorar lo que hizo Rafael Caldera cuando liberó a aquellos que en el año 92 el 4 de febrero y el 27N atentaron contra un gobierno legítimamente electo por el pueblo y Caldera les brindó todas las posibilidades de integrarse a la vida política a aquellos militares que quisieron hacer política como fue el caso de Hugo Chávez en ese momento estábamos en democracia diputado usted cree que todavía hay democracia en este país es que es un mecanismo de solución le estamos dando un consejo al gobierno le estamos diciendo al gobierno como puede resolver el tema de los militares presos y como puede resolver el tema de los políticos presos de los compañeros que están en prisión por expresar una idea por disentir de las políticas del gobierno y eso es válido nosotros estamos en la obligación y es lo que estamos haciendo ahora si vamos a sentarnos como estuvieron sentados embarvados pues nosotros llevamos una serie de mecanismos de soluciones entre esos estaba la liberación de los presos civiles y militares no podemos seguir con aquel tema de que no nos reunimos con un fulano que no nos reunimos con X cuando en verdad y es público y notorio nos estamos reuniendo se han estado reuniendo a que no no ha existido el mecanismo propositivo para que eso tenga asertividad en el tiempo político eso es una verdad pero tenemos que hacer que esa política buena se imponga que se imponga la política de carne y hueso y nosotros tenemos una gran responsabilidad y desde el punto de vista de mi organización política de mi partido Acción Democrática del cual soy vicepresidente ahora que está llegando el compañero Henry Ramos es el jefe del partido nosotros tenemos el mandato de nuestras bases de construir los caminos para que Venezuela tenga una salida pacífica y tenemos que valorar todas las opciones menos la violencia la recuperación de la constitución la recuperación del tiempo útil de la política y la recuperación de la confianza de los venezolanos Diputados y su liberación fue una victoria de quien porque Juan Guaidó decía en un tuit que su liberación era una victoria de la presión internacional de la presión social y pues el gobierno o la administración de Nicolás Maduro pudiera hacerse con su liberación tal vez una bandera participó también el grupo de Boston en su liberación porque vimos también a Francisco Torreal la única bandera que yo blandíe en mi prisión fue la bandera de mi partido de acción democrática yo no puedo entrar en ningún ejercicio donde desmeritemos a otros cuando la función es regresarlos y que formen parte de la voz altisonante de la democracia venezolana a mí de la prisión me rescató mi familia me rescató mi partido me rescató la asamblea nacional me rescataron los países los cancilleres y presidentes que interactuaron con mi familia para lograr mi libertad yo no puedo desmeritar el esfuerzo y la compaginación de otros actores de la política nacional bienvenidas bienvenidas todas esas acciones pero no descansemos el peso de mi liberación de la liberación de todos los presos políticos que deben salir de la cárcel civiles y militares de la liberación del conjunto de compañeros que deben estar saliendo hoy entre ellos mis cuatro compañeros que fueron injustamente criminalmente mantenidos en prisión durante 136 días y eso no podemos ni celebrarlo ni aplaudirlo todo lo que esté orientado a conseguir la libertad de un ser humano que está sufriendo los rigores de la prisión de una familia que sufre los rigores de ese familiar porque la familia sufre sufren los amigos sufren los compañeros todo eso hay que evitarlo de manera que mi liberación es una obra del ejercicio democrático del ejercicio de los países que coayuvaron de las diligencias que hicieron mi partido mi familia el parlamento nacional lo que hizo el frente amplio lo que lo que lo que ha hecho los actores de la democracia venezolana de manera que no nos castiguemos señalando un benefactor otro fue la política porque allá me llevó a la política mala y es la política buena la que tiene que rescatar a todos los presos políticos en venezuela la diputada denis fernández hablaba de 8 liberaciones para el día de hoy usted habla de 58 presos políticos que podrían ser liberados en los próximos días maneja algún tipo de nombre algún tipo de lista no todavía no tengo acceso ni a listas ni a nombres espero voy a reunirme ahora con mi jefe político terminar de documentarme sobre cuáles son los planteamientos que se vienen haciendo desde el grupo de Oslo desde las iniciativas del parlamento todas estas cosas que han venido sucediendo en cadena bueno tengo que documentarme ojalá no fueran 58 sino todos los presos políticos civiles y militares porque una democracia no puede darse el lujo de tener un preso de conciencia que son los presos políticos diputados próximos planes ya retomar su actividad política que va a ser en los próximos días lo que he hecho toda mi vida el oficio de la política tengo mi profesión he sido un trabajador de la política desde muy joven me crié en este partido en este partido se criaron mis hijas y salir a trabajar lo que sé hacer lo que me gusta hacer lo que me apasiona que es es la política y yo no voy a cambiar absolutamente un ápice de lo que hacía hasta el 8 de de mayo y hasta ayer que abandoné las mazmorras donde me tenían secuestrado va a recordar si yo soy un hombre de credo como hijo de Dios tenía allí la compañía de Dios la fe la oración que le hacíamos en comunión los tres prisioneros que estaban allí en esa cárcel ahora quedaron dos el mayor general Miguel Rodríguez Torres y el general en jefe Raúl Isaias Baduel voy a iniciar voy a plantearle ahora a mi partido voy a plantear a toda la policromía política de la oposición una serie de caminatas de oración y fe por la paz en Venezuela y la libertad de los presos políticos como dije anoche en mi última sesión en el parlamento antes de ir al secuestro donde te te tratan y te mantienen en cautiverio sin tener acceso a ninguna de las valoraciones que establece el código penal venezolano mis abogados pudieron juramentarse a los 129 días lo que es a todas luces una arbitrariedad entonces vamos a recorrer el país caminando con nuestro pueblo y vamos a concluir esas caminatas de manera permanente en una oración en una iglesia y en todos los creos porque tenemos el mandato y la obligación de hacer de la democracia un ejercicio amplio yo soy un hombre católico mi familia me crió en ese creo y los voy a seguir hasta el último aliento de mi vida y tengo que darle gracias a las distintas iglesias especialmente a la iglesia católica a la conferencia episcopal a anuncio apostólico que tuvieron una actividad bastante significativa en mi liberación y todas esas cosas tenemos que recapitularlas para la democracia para la política buena diputada amenazaron estando adentro bueno el solo hecho de estar en prisión incomunicado aislado ausente del mundo ya eso es una flagelación es un acto criminal uno de los delitos más abominables o el más abominable que hay es el secuestro es el secuestro y eso tenemos que evitarlo a toda costa y para evitarlos tenemos que rescatar repito la política y hacer de la política el instrumento de los venezolanos y desechar cualquier mecanismo de violencia que no sea la política ¿tengo la información sobre las nuevas liberaciones? usted hablaba ayer de que tenía proponimiento de que al menos 58 el día de hoy se puede ser producido no, 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 no conozco hasta ahora no sé si Henry tendrá alguna información si la tiene seguramente se las va a expresar pero voy a documentarme estoy en el proceso de información de llenarme nuevamente de los hechos de la vida nacional porque el casé se me venció y no tenía absolutamente acceso a ninguna información en prisión diputado ¿qué le dicen que las personas que anteriormente anteriormente se señalaban como muy cercanas a estos funcionarios que han estado en el gobierno durante los últimos 20 años eso tiene eso tiene una explicación así como la antipolítica nos hizo mucho daño los radicalismos en extremis también nos han hecho muchísimo daño en el parlamento he tenido la función de jefe de fracción bien sea de mi partido o de las bancadas que hacen vida allí y obligatoriamente tuve en el mandato político que tener relaciones con todos los presidentes del parlamento y por allí pasó Ameliat William Lara Diosdado Cilia Nicolás Soto Rojas y tenía que entenderme con ellos ¿con quién más me iba a entender? es como el tema de los presos políticos ¿a dónde vas a acudir para buscar la liberación de un preso? tienes que acudir a quienes tienen las llaves de la prisión a quienes tienen el mecanismo para poder liberar un prisionero yo si voy a buscar la liberación de un prisionero no voy a buscar a mi compañero Henry Ramos Henry libérame un preso no porque contrariamente Henry Ramos apoya la política de hacer todos los esfuerzos necesarios para buscar la liberación de los presos políticos entonces esa conseja destinada a hacer daño ese mecanismo de extorsión que se mantuvo con los partidos políticos si decíamos algo contrario a una minoría que es la negación de la democracia la regla de oro de la democracia es la mayoría entonces ¿cómo vamos a dejar que se imponga una política que no tiene respaldo popular que no tiene respaldo nacional tenemos que buscar la política que coadyuve a resolver a resolver los problemas del país y nosotros desde la gestión democrática tenemos ese compromiso con Venezuela diputado ¿qué pasó por su mente en el momento en el que estaba en la camioneta y sabía que la grúa se la iba a llevar un preso más un atropello más a la democracia y un atropello a mi partido soy vicepresidente nacional de este partido y yo me siento muy orgulloso de formar parte de una organización política los partidos políticos en las democracias modernas son el sustento de esa democracia y de esos gobiernos acá contrariamente han pretendido desaparecer los partidos esos radicalismos en extremis y desaparecerlos con la conceja de un partido único en un radicalismo y en el otro de imponer una minoría sobre las mayorías bueno eso no podemos permitirlo porque eso no eso es lo que tiene el país complicado eso es lo que tiene este 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 desigratón trancado y tenemos que desatar ese nudo gordiano y en eso está acción democrática y a eso me incorporo yo que es la política que viene haciendo mi partido desde hace mucho tiempo nosotros tenemos que ahora que vamos a caminar por Venezuela pero aparte de caminar por Venezuela vamos a hacer los actos de la política los actos políticos y tenemos que desarrollar el sentido de pertenencia por la democracia y por sus organizaciones políticas no podemos seguirle negando a los jóvenes que escondan las banderas de su ideología que escondan el color de la camisa que quieran bienvenidas las amarillas y negros de PJ bienvenidas las naranjas de voluntad bienvenidas las azules de nuevo tiempo de todos los partidos políticos pero bienvenidas las de acción democrática diputadas amén ahorita para el Venezo quisiera saber su posición sobre el acuerdo firmado el día lunes en Casa Amarilla el día de hoy pues entendemos que se estaría llevando a cabo otra reunión para este nuevo proceso de liberaciones estaría de acuerdo Edgar Zambrano con que continúe esta mesa de diálogo o respalda a la ruta establecida por el presidente encargado Juan Guaya todas las rutas que conduzcan a la paz en Venezuela todas todos los caminos que conduzcan a la paz en Venezuela y ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo de conciliar a todos los factores de la policromía política del país y tener un discurso monolítico de tener un discurso que compren los venezolanos enamorar al país de un discurso para que el país pueda respaldar las propuestas que está haciendo la oposición esa es nuestra obligación es el mandato de la política en consecuencia nosotros tenemos que hacer de esto un propósito un propósito sano un propósito útil para que el país consiga los caminos que venimos buscando desde hace tiempo y que no hemos podido encontrarlos precisamente por la división precisamente por esas expresiones de una política que no juega a la unidad de una política que no juega al país tenemos que ese venezolano y esa venezolana que hoy está sufriendo que hoy no tiene alimentos en su casa que no tiene las medicinas en sus enfermos a esos venezolanos hay que darle soluciones tenemos que marcar una ruta donde ese país que es la consecuencia de la política mala se recupere y puedan en consecuencia ellos ayudar y apoyarnos en construir lo que la política solo puede hacer que es la recomposición política del país diputado usted le hablaba ayer tuvo cerca de una hora 40 minutos luego de su liberación con Edgar Zambrano con Claudio Fermín que le dijeron que le plantearon durante este tiempo tras este acuerdo que se firmó el lunes cuál es la posición de ellos yo no conozco el alcance de los acuerdos voy a reunirme con ellos tengo la la obligación de hacer mi trabajo político y así como voy a esperar los lineamientos de mi partido voy a reunirme con Juan voy a reunirme con Manuel Rosales voy a reunirme con todos los factores que de alguna manera coayuvaron a hacer un esfuerzo por mi liberación pero no voy a opinar sobre lo que no conozco escasamente nos saludamos intercambiamos algunas opiniones y yo los invité a hacer un esfuerzo de unidad nacional hacer un esfuerzo para rescatar las iniciativas de los factores foráneos por ejemplo como el grupo de Oslo que está asociado también a las iniciativas de la Unión Europea del gobierno español de otros gobiernos todas esas cosas tenemos que administrarlas con la voluntad política que debe expresar la propia política para recomponerse de manera que luego de que tenga la información de mi partido y que tenga la información del presidente del parlamento compañero Juan y de las otras organizaciones políticas y también la información acabada de lo que están trabajando tanto Timoteo como Claudio y otros compañeros pues entonces tendré una opinión formada que con toda seguridad va a ser la opinión que tiene mi partido diputado diputado decía usted el día que se lideraba y había estudiado incluso tres leyes de amnistía después de su detención considera que esta ley de amnistía todavía es posible para los militares de la fuerza armada nacional que se sumen a la restitución de la democracia en Venezuela bueno ya hemos dicho que el gobierno debería implementar la política de caldera cuando liberó a los militares que con las armas atentaron contra un gobierno legítimamente electo por el pueblo y esa política dio resultado esa política consistía en visitar a los militares ofrecerles lo que se les ofreció y tener la libertad ese mecanismo dio resultado porque no puede darlo ahora solo que para las iniciativas políticas se necesita voluntad sobre todo voluntad democrática y el reconocimiento del otro y para tener esa voluntad es necesario querer mucho a Venezuela y no permitir que Venezuela siga por donde va y es una responsabilidad de los políticos ya fueran liberadas las cuatro personas que se encontraban detenidas con usted no sé todavía voy a hablar con los abogados ahora deben estar en tribunales ojalá porque esos muchachos también fueron injustamente sometidos a una prisión a un secuestro y hemos dicho que el secuestro es el delito más abominable que existe en la humanidad ya conoce cuáles son los medios cautelares que le impusieron a usted para su liberación sus abogados indicaban que iban a acudir en primer lugar yo no he cometido ningún delito yo hice un ejercicio de democracia soy un demócrata no he atentado contra nadie no soy ni terrorista ni narcotraficante nada de eso soy un hombre de la política no he cometido ningún delito no tenía por qué estar preso yo estuve secuestrado no detenido no preso y como no he cometido ningún delito yo espero que no tenga ninguna medida sin embargo el primer anuncio hablaba de medidas cautelares que había sido cambiadas por esa les he dicho que había sido cambiada la reclusión por medidas cautelares no desconozco eso mis abogados no están en el tribunal en este momento no desconozco que haya decidido el tribunal de la causa espero que los operadores de justicia sean operadores de justicia y tengamos autonomía en la justicia venezolana para que el fin último de cualquier proceso judicial que es la solución o la condena se dé en términos de democracia de justicia y no sigamos con una justicia secuestrada que no permite el legítimo derecho a la defensa y el debido proceso ¿cree que puede avanzar esta iniciativa de los cuatro partidos sin representatividad que además desestiman la representatividad? hay que hacer los esfuerzos para que los políticos los partidos en Venezuela se asocien en un solo propósito y este partido mi partido con 78 años de historia tiene mucho que hacer en este sentido nosotros cuando nacimos a la política venezolana muchos de nuestros compañeros arrastraron en sus pies los grillos de Gómez luego fuimos víctimas de las balas de Pérez Jiménez y ese legado que luego se dio con la alternancia en el poder y que permitió la bienvenida de Venezuela a la modernidad salimos de la ruralidad y esa alternancia en el poder permitió un país distinto al que tenemos hoy entonces nosotros como acción democrática tenemos que ofrecerle mucho a Venezuela muchos de nuestros hombres se quedaron sembrados en el camino producto de la dictadura pre-eximenista y la dictadura comecista muchos compañeros nuestros y muchos jóvenes muchachos y muchachos se quedaron en el camino reclamando democracia justicia y libertad y tenemos que honrar la memoria del legado de nuestros fundadores pero también la memoria de esos jóvenes que de manera altisonante con el brío de la juventud salieron a expresar su disconformidad con lo que está viviendo el país entonces nosotros tenemos un gran compromiso con Venezuela acción democrática lo asume y lo hemos asumido con muchísima voluntad y tengan ustedes la seguridad que como lo hemos hecho en el pasado ser un factor de unidad ser un factor donde nos integremos todos pues ahora vamos a seguir con ese propósito porque esa es la política del partido Diputado algunos parlamentarios han propuesto que Juan Guaidó siga a cargo de la presidencia de la asamblea nacional de no lograrse el cambio político durante este año 2019 ¿usted apoyaría esta propuesta? Me parece genial que se le dé continuidad a un proceso político no veo por qué no pueda Juan ser nuevamente electo por el parlamento nacional todo eso forma parte de la discusión que debe darse entre los factores de la oposición yo no conozco la oposición ahora de mi partido me documentaré en el transcurso de un café más tarde con Henry pero tengan la seguridad que lo que decida a mi partido eso es lo que yo voy a apoyar se reunió la oportunidad de conversar un rato con Juan me voy a reunir ahora más tarde con él tenemos que hacer el esfuerzo que le permita al país retomar la política como factor de solución y no de disociación de solución así como mutó la antipolítica en los radicalismos en extremis esos radicalismos en extremis pensamos que siendo un esfuerzo puede mutar en la política